Mis coplas son historias verdaderas Que me gusta cantar y hacerlas mías Otras veces son líos de la pena Y otras veces son cosas de alegrías Yo pongo el corazón en cada una serie Y mi alentro en el sol de Andalucía Cuando murieron mis coplas por el aire Soy mi gloria y mi pan de cada día Vendedora de coplas, vendedora de sueños Soy al hombre acabado fuerte al cuerpo Y resuelve el Dios, la canción española Vendedora de coplas, vendedora de sueños La cantaría el amor con los centenarios Y habla en mi corazón, una bata de cojo Yo canto con acento de Sevilla A esa tierra del sur que tanto quiero Por miedo del duende y la bandida Porque adentro en el sol de Andalucía La cantaría el amor con los centenarios Y la cantaría el amor con los centenarios Y la cantaría el amor con los centenarios La canción española, vendedora de coplas, vendedora de sueños La cantaría el amor con los centenarios Y sends a mi corazón, una bata de cojo Y la cantaría el amor con los centenarios Y la cantaría el amor con los centenarios